Tenemos este, Casi Hermanas, que fíjate que creo que me lo mandaron también porque saben que yo tengo un lugar muy especial guardado en mi corazoncito para la literatura fantástica y esto pues toca también esos temas, ¿no? Sí, este es un libro muy bonito. Este libro tengo mucho cariño por varias razones. La historia, evidentemente, pero también la autora, Ana Romero. Siempre se dice, tristemente, y aquí, si parezco viejito moralista, espero no. Bueno, viejito tal vez moralista no es el caso, quejumbroso siempre, pero eso desde siempre. Tristemente se asocia que la literatura de calidad, así como hoy te decías que la alta literatura y demás, pero que luego que los mexicanos no pueden hacer cosas buenas. Bueno, Ana Romero es una de las mejores escritoras infantiles que ha habido en los últimos 20 años. Las mejores escritoras, no solo mexicanas, sino a nivel mundial. Su literatura es de gran manufactura. Ella ha tenido libros como Un gato vago y sin nombre, por citar alguno, ha ganado varios premios, ha sido incluida en antologías y con casi hermanas hace un guiño a esa amistad que se tiene. Sí, estamos acostumbrados a que, ah, es mi hermana, pero pues no se parecen, ni se apellen igual. La sangre no necesariamente te hace hermano de alguien, ni para bien, ni para mal. O sea, a veces la familia de sangre es a la que más lejos quieres y los que no son sanguíneos son tus verdaderos, ¿cómo decías? Tus verdaderos carnales, prácticamente. Tienes, la banda, el barrio que te respalda, como quieran decirle, pero muchas veces esos, muchas veces es más valiosa la familia que uno elige que la familia que le impone el ácido desoxirribonucleico. No, sí, definitivamente. Claro, o sea, una es la familia que te toca y otra es la que tú escoges, ¿no? Exacto. Y en Casi Hermanas, te doy un poco la anécdota. Sara y Lara son dos amigas que ellas juran que son idénticas. Que aquí están en pantalla. Que no se parecen en nada, pero ellas están convencidas de que son idénticas, de que todo mundo las confunde. Y es un relato muy divertido que pone a prueba la verdadera amistad. Pero no solamente pone a prueba la amistad, sino que también nos hace ver cómo nosotros vemos, voy a decirlo de un modo medio gacho, pero no es como la condición, nuestro propio ecosistema. No es lo mismo la familia con la que tú, Beca, has crecido que con la que yo he crecido, por ejemplo. O sea, cada quien tenemos, pues, nuestra propia genealogía. Bueno, en el caso de ellas, una de ellas piensa que su familia es aburrida. Su papá trabaja en una fábrica de botones. ¡Qué flojera! Mientras que la amiga piensa que es un trabajo apasionante. Pues, imagínate que uno va, una cosa es que uno esté panzón y del botonazo, y otra cosa es que no haya botones y iban todos abrochándose. Entonces, ¿cómo una amiga admira a la familia de la otra y viceversa? Y no son capaces de valorar lo que tienen en casa, pero los amigos sí están viendo eso. Y la otra amiga que dice que ojalá su familia fuera más tranquila, porque, bueno, el papá es medio monstruo, pero no por tosco, sino porque es mitad hombre y mitad yeti. Imagínate, tu papá, oye, tiene un problema de bebé, yo no se rasuró hoy, y es mitad hombre de las nieves, o la mamá es vampireza, pero literal. No aquella connotación de vampireza que casi era como las ficheras de los años 70. Sí, sí, sí. Bueno, es realmente vampireza como, bueno, aquí voy a evidenciar que a mí me vacunaron mucho antes que a muchos de tus seguidores, seguramente, como la familia Monster. Bueno, yo soy muy fan de la familia Monster, ¿eh? Entonces, no creo que eso sea necesariamente una cuestión de edad. Ah, bueno. Pero recordarás que todo el mundo se espantaba, y la familia Monster pensaba que se espantaban por Lily. ¿Qué hay? Es que es la fea de la familia. Sí, 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 guapísima, ¿no? Era la única normal, por decir uno, para los estándares de los demás, y cuando veían al abuelo, a Eddie, a la mamá, pues todos se espantaban, claro. Y aquí, ¿qué pasa? La familia, mitad monstruo, con la familia humana, se dan cuenta de que las hijas añoran cada una la vida de la otra, y deciden como que darles una lección. 90, aquí siempre está el rollo de que no puedo contar toda la historia por los spoilers. Claro, vas a hacer los spoilers, sí, sí, sí. Siempre digo que el mayordomo es el asesino, eso aplica para toda la literatura, no vale. Pero aquí hay un tema, que uno de los integrantes de la familia Monstruosa se pierde, porque es el hermano. Porque llegar a cierta edad desarrolla su habilidad monstruil, por decirlo de alguna manera. Y entonces se pierde el hermano, pero las amigas están empezando a pelearse, pero tienen que encontrar al hermano, y al mismo tiempo tienen que darse cuenta si valoran a la familia o no. Es una historia que te hace ver la importancia de la amistad, de la sinceridad, y de que también la amistad no es perfecta. De que tienes derecho a enojarte con tus amigos, pero no por el primer coraje, ya nunca más lo vas a volver a ver. Claro, claro. Entonces, es aprender a gestionar las emociones desde muchos puntos de vista, pero además muy divertido. Es una narrativa muy, muy divertida la que tiene Ana, y las ilustraciones de Carlos Vélez son sensacionales. Sí, están padrísimas. Déjame buscarles una para mostrarles. Exacto, ahí justo, viendo la familia, hay un personaje que me encanta, que es la cocinera en la familia monstruosa, que llega un momento en que pide que la hacienda, la ama de llaves, se lo conceden porque la quieren mucho, y a partir de ese momento se amarga y regaña a todo el mundo, porque piensa que así la ama de llaves. Ahí está la familia monstruosa. Ajá, es que la estación me encantó. Y sabes que... Es que es la 5XL, más o menos. Sí, no, bueno. La talla, y también sobre todo es lo otro, el rechazo a lo diferente tiene que haber siempre una turba. Claro, claro. Y además me encanta porque es mitad Yeti, pero trae sus lentecitos, ¿no? Muy formal él, y su corbatita. Oye, es que es un hombre muy decente, y además también muy roquerón, llegan hacia el final de la historia, es hasta roquerón. Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, te decía que el papá que tiene inclinaciones roqueras. Ajá, sí, sí. Esa es una... Hay un personaje también, la narradora, que se la pasa mintiéndole a los lectores. Esa narradora es extraordinaria, y todo esto es también poner en evidencia, y como dije antes, y lo diré mil veces, el gran talento narrativo que tiene Ana Romero. Sí, increíble, y bueno, suelo decir, las ilustraciones de Carlos Vélez de pronto me recordaron a, pues sí, un poco más como a una literatura más clásica también, ¿no? Que está padre porque, digamos, una literatura como más de terror clásica, o a las ilustraciones de, no sé, como de Edward Gorey, por ejemplo, que hacía mucho este tipo de cosas. Entonces está padre, ajá, porque también siento que juega con eso, ¿no? Con estos referentes como de la literatura clásica. Ya mencionabas los monsters, pero bueno, los monsters, pues, no existirían sin Frankenstein, sin Drácula, sin todas esas cosas. Entonces también siento que está padre porque de alguna manera abre también como ese otro camino, ¿no? A empezar a buscar también esos otros referentes, y como decíamos, pues eso lleva a la formación de lectores también, ¿no? Como empezar a introducirlos a esos temas desde que son pequeños. No sé si llegaste a verlo, Beca. Antes, bueno, yo soy un referente musical, pero puedo aplicar para muchos, había unas playeras, creo, en algunas tiendas de discos, que eran el árbol genealógico del rock, y cada rama era el nombre de algunos de los músicos más fundamentales, tanto el rock británico como el americano, que no se puede estudiar mucho, o esas ilustraciones que de repente hay, que ves el árbol, y hacia abajo todas las raíces, todo está entrelazado. Esto es lo que tiene también libros como Casi Hermanas, o todo lo que hablamos, sí. El trabajo de Carlos, e incluso esta historia de Ana, o en su momento la familia Monster, que mencionaron en referente a la televisión, etc., no existirían si Mary Shelley no hubiera hecho Frankenstein, si Bram Stoker no hubiera hecho Drácula, si no hubieran existido por ahí, a lo mejor, pues, ok, 1984 no tiene que ver con esto, pero estoy dando varias referencias. Entonces, todo se conecta al final, todos tenemos influencia de alguien. O sea, el que diga que no, yo escribí esto sin la influencia de nadie, es que está mintiendo, absolutamente. Porque incluso están hacia las influencias inconscientes, no sé si te acuerdas, que hace tiempo andaban diciendo que Eddie Vedder se habría plagiado una canción de Led Zeppelin, y eso que no, que la mamá le cantaba Going to California cuando era bebé, y se le quedó en la información inconsciente, la tonada, y por eso de repente andaba reproduciendo. Somos la suma de todo lo que nos ha hecho lectores, pero también no se puede concebir la literatura de terror actual, el escribir libros de terror, no solamente sin los clásicos de terror, pero también el cine de terror. Claro, sí, claro. Es muy referente, porque además la literatura de terror te pide que seas muy visual para que contagies a los lectores con todas esas descripciones. Sí, pues ya mencionabas tú las vampiresas del cine casi de ficheras, ¿no? Sí, sí. No, ni que seas muy negro ni nada. Pero todo eso se conjuga, ¿no? Definitivamente. Aquí Bernabéa La Torre Ríos nos dice, saludos y muchas felicitaciones por su excelente programa, felicidades a Diego por sus libros, feliz día del libro. Este, aquí también Antonio Rúa nos dice que a él le gustan los pop-ups, a propósito de esto que decíamos que los libros infantiles no necesariamente son para niños, también a los adultos nos pueden gustar. Susana Montiel nos dice, muchas veces suele ser mejor la familia que elegimos. Este, Aruka Capulet nos dice, excelente plática, se me antoja leer casi hermanas. Este, sí, leanlo. A mí me gustó, está muy bonito, la verdad es que se los vuelvo a poner aquí en pantalla para que sepan, este, bueno, el título y cómo encontrarlo en las librerías. Pero a mí me pareció, pues, un muy buen libro y como dices, Diego, que tienen estos mensajes que, no moralinos, ¿no? Definitivamente, pero mensajes que son importantes siempre de transmitir. Y que más también de, no te vayas con la apariencia. Exacto. Y también un poco de, lo que digas a mi espalda me lo sostienes de frente, por la turba, lo menciono. Ahí cuando lleguen a la escena de la turba y el líder de la turba, que si lo dices detrás de alguien, sosténselo de frente y argumentaselo. Claro. O sea, son esas lecciones que te dan sin ser moralista, porque es lo que hemos platicado en ocasiones anteriores. Un niño sabe perfectamente cuando el libro está tratando de ser una extensión de la escuela, cuando están tratando de educarlo en horas fuera de programa, por decirlo de algún modo, y lo rechazas. Sí, sí. Una cosa es que aprendas algo del libro, o que incluso el comportamiento de algún personaje te haga entender algo. Pero es un plus. Ya cuando haces el libro, mi libro para portarme bien en casa y que mi mamá no sufra porque yo soy maníra. ¡Ay, no, por favor! Sí, no, y creo que eso pasa mucho, ¿no? Lo hemos hablado en otras ocasiones, Diego, pero es como, a mí a veces me da la impresión de que la gente quiere que la literatura infantil eduque a los niños, ¿no? Y como que todo el mundo les quiere educar, pero creo que está mucho mejor cuando entras a través de un tema como más emotivo, más afectivo, ¿no? Este, pues como que todo el mundo les quiere decir qué hacer y qué tienen que saber y nadie les pregunta cómo se sienten, ¿no? Se nos olvida una cosa que, otra vez voy a lo mismo de la literatura con L mayúscula y si quieres con puntaje mayor, etcétera, pero se nos olvida que la literatura también es para entretener. Claro. Si el libro te aburre, no vas a querer leerlo y el público infantil es el más honesto del mundo. Tú lleva a una criaturita, a una obra de teatro y si de repente no le gusta, o sea, oye mamá, como que la gorda ya me aburrió. ¡Cállate, niño! No les importa. No, no, no. Si la película está aburrida, si te va bien, se te va a quedar dormida y dices, bueno, yo ya veo la película, pero si no, ya me quiero ir, ya me aburrido, ya vámonos. Pero, ¿qué pasa? Que no tienen filtros, no tienen todavía esa malicia de, no, 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 es que me voy a ver mal si no aplaudo en la obra. Si no te gusta, no te gusta. Tienes todo el derecho del mundo. Y los niños en ese aspecto son el público más honesto, son brutalmente honestos. Así es. Sí, 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 definitivamente. Como dicen, ¿no? Los borrachos y los niños siempre dicen la verdad. Exactamente. Aquí Salvador Olvera Puente dice, gracias por sus valiosas aportaciones. Viva la literatura infantil, efectivamente, que viva. Jorge Rodríguez Torres dice, tarde pero llegando por fin en directo. Me alegra un montón el que tengas a Diego en tu programa. Y mira, nos ve desde el norte de Londres, para que veas hasta dónde llegan tus letras, mi querido Diego. Este, oye, hablemos ahora de este. Para él, buenas noches ya, por la diferencia horaria. Ah, ya, buenas noches, claro. No, 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 no ¡Gracias!